Bueno mi gente aquí estamos de vuelta con otro video, sé que llevaba tiempo ya sin subir un video pero pues ya saben cómo es la vida del productor cuando uno tiene que estar grabando, mezclando pues son muchos los trabajos que se acumulan y pues uno tiene que tratar de dividir el tiempo y poder hacer las cosas a su tiempo, ¿me entiendes? Pero nada, lo importante es que estamos aquí ya otra vez subiendo otro video y para los que no me conocen mi nombre es Jan Ciel, en este canal tú puedes encontrar tutoriales de cómo llevar tu producción musical desde tu home studio a sonar muchísimo más profesional cubriendo lo que sería ecualización, compresión y todo tipo de efectos para que tú puedas llevar tu mezcla a nivel profesional Sin perder el tiempo vamos a empezar ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo ustedes pueden obtener una voce más limpia que se escuche más clara y que no se escuche tan sucia, que no se escuche tan mori? Pues mira, esto es fácil, eso es lo que vamos a estar cubriendo aquí y lo vamos a cubrir de una forma muy básica y sencilla y rápida Primero que nada, déjame advertirles a todos que solamente funciona en ProTool Este es un método que ProTool tiene, tal vez otros DIY también lo obtengan pero no estoy seguro de cómo funcionaría o cuál sería el plugin Aquí como pueden ver tenemos unas voces y pueden ver que tienen como que mucho aire tienen estos ruidos de fondo que casi no se escuchan pero al final de la mezcla sí pueden llegar a escucharse con tanta la compresión con tanto la ecualización, la subida de volumen, los límites al final todos esos volúmenes que aún no escuchamos que es sucio puede ser que al final de la mezcla se levante y eso puede hacer que tu mezcla se escuche más sucia, que se escuche ruido, incluso se puede escuchar hasta la música de fondo ya que tus audiculares tal vez estuvieron muy altos y todos esos pequeños detalles, ¿me entiendes? son detalles que deberíamos tener presente a la hora de mezclar para que no nos molesten ni nos dañe lo que será la mezcla y no luchemos tanto con preguntar nada, ¿por qué esta parte se escucha así? aquí yo escucho algo raro y no te das de cuenta, es que realmente tal vez a veces no se ven y pues sí se escucha al final, como pueden ver esta es la voz normal así que yo grabo, mira la voz está ahí, ese es el view que yo tengo como pueden ver en esta parte aquí ustedes no notan que hay algún tipo de sonido pero si le damos zoom para ver el wave, o sea agrandamos los waves como pueden ver mira todo el ruido que tiene al fondo, esto es algo que deben tener en mente a la hora de mezclar o sea que deben limpiar un poquito las voces primero que nada antes de mezclar porque al final como les estoy diciendo se puede sumar todo esto este Pro Tour tiene esta opción muy buena que si hundimos control U vemos que nos sale aquí un strip silence esto lo que se va a dedicar es, depende de los parámetros en como los manipulemos pues él va a tratar de cortar todo lo que tú quieras cortar según tú estés indicando los parámetros por ejemplo yo voy a coger esta voz y aquí como pueden ver él le pone una línea a lo que serían todos los waves todo lo que esté dentro de la línea es lo que tú vas a salvar todo lo que esté dentro de la línea es lo que tú vas a salvar aquí con este botón como puedes ver tú le estás indicando que todo lo que sea después de esta cantidad de dB sea eliminado por ejemplo si yo pongo que sea después de 0 dB esto quiere decir que todo, todo va a ser silenciado absolutamente todo si yo lo pongo en negativo 99 por más que yo le dé strip eso no va a cortar ningún tipo de audio este es el threshold como tal, este le vamos a indicar que cada voz o cada sonido que pase después de este threshold sea eliminado en este caso vamos a empezar a jugar con lo que es el threshold sin afectar mucho lo que serían las voces y también tener cuidado que no vaya a cortar aires que sea muy importante si en este caso yo voy moviendo aquí y el perro no termina de ladrar ok, ya terminó seguimos ajustando seguimos ajustando hasta que veamos algo justo ahí me parece que esto está bastante bien ahora con este que está aquí vamos a manipular que tan específico queremos que sea en cada espacio por ejemplo si lo ponemos así te vas a dar de cuenta que no está entrando en detalle si le vamos quitando la cantidad de milisegundos tú puedes ver que crea muchísimos más cuadritos porque está entrando a muchísimos más detalles dentro de cada cuadrito o cada espacio que tenga la voz eso yo no quiero que esté tanto a detalle a mí me parece que ahí está bastante bien entonces vamos a seguir al próximo que sería al start esto quiere decirles desde cuando tú quieres que el corte obviamente no les recomiendo que lo dejen así porque puede ser que está afectando la voz como tal que estaba utilizando de principal yo tú lo movería a lo que serían unos milisegundos muy poco para que solamente le den ese espacio y la voz entre bastante smooth y no entre como que tan de cantazo ahí esto más o menos lo pueden tomar como si fuera un ataque si lo ponen aquí él va a atacar muy rápido si lo ponen acá ya le estás dando un poquito de espacio para que no ataque ese primer transiente de la voz tan rápido ahí me parece que está bastante bien le estamos dando el espacio necesario ya con este yo quiero controlar que tanto yo quiero que se escuche esa pequeña colita que suena siempre al final que suena natural en la voz ya con este no controlamos esas cosas por ejemplo aquí como pueden ver están cortando la colita de esta voz tú no quieres eso porque después va a sonar como que paro en seco y suena muy natural moviendo esto podemos lograr obtener un poquito de esa colita y poder tener todo un poquito más natural incluso todo va a estar muchísimo más limpio ahora porque todo lo que esté fuera de estas líneas todo lo que esté de aquí hacia la izquierda va a ser eliminado todo sonido que esté fuera del cuadrito va a ser eliminado aquí si le damos separar él solamente va a ver que te separa todo por el pedazo por el pedazo si le das extract quiere decir que vas a hacer lo contrario todo lo que esté en el cuadrito se va a eliminar y lo que esté fuera del cuadrito se va a quedar eso no es lo que queremos si le damos control Z entonces con strip lo que logramos es cortar los pedazos que realmente queremos y que todo lo demás que esté fuera sea totalmente eliminado en este caso eso es lo que yo quiero eso le vamos a dar al strip y como puede ver ahí elimino todo lo que yo no quería otra cosa muy importante para que todo se escuche bastante smooth es hacerle un fade para esto tú selecciona todas las voces le das control F te abre esta pantalla ya como pueden ver aquí ya está indicado esto viene por default que es 10 milisegundos tal vez si tú estás en ProTool 10 creo que te va a abrir un poco diferente pero es el mismo proceso lo único que cambia es la visión pero en ProTool 10 creo que sí cambia pero es lo mismo solamente tienen que indicarle esto a 10 milisegundos si es que no lo tienen yo creo que también lo tiene ya o incluso está a 15 no estoy seguro le dan ok y automáticamente él te crea un fade al final y al principio de cada clip solamente para que no entre para que puedas evitar esos clicks y pops que tal vez puedan sonar y entre un poquito más smooth y nada mi gente bueno esto ha sido todo por el tutorial de hoy quise enseñar este pequeño detalle porque tal vez te puede ayudar a limpiar las voces muchísimo más rápido es algo que debería tomar en consideración cada vez que vayas a mezclar un tema espero que les haya gustado este video y mi gente perdóname sé que no he subido bastantes tutoriales pero es que he estado muy ocupado he tenido muchísimos trabajos grabaciones mezclas también tengo mi trabajo me entiende personal fuera de lo que es el estudio y pues me entiende todo se me hace un poquito más complicado ya que todo necesita tiempo lo que es grabar el tutorial es también editarlo y todo eso me entiende es un proceso si tengo varios tutoriales grabados pero no he terminado de editarlo me entiende y todavía no lo he podido subir por eso pero nada creo que voy a estar haciendo un live este si no me equivoco puede ser que lo esté haciendo este jueves o este viernes yo lo voy a indicar por el grupo de whatsapp no olviden que allá abajo en la descripción tienen el link para poder entrar al grupo de whatsapp para que estén más atentos y para que estén más en comunicación conmigo dale join a ese grupo y nada mi gente espero que te haya gustado este tutorial tampoco olvides suscribirte darle un like y dejar un comentario si tiene alguna duda escríbeme al DM en Instagram yansielpr y ahí nos podemos comunicar este me puede cuando el perro decida callarse ahí nos podemos comunicar y otra vez el perro entonces como le iba diciendo se pueden comunicar conmigo en Instagram y nada mi gente nos vemos hasta la próxima peace out y